Esta presentación con animaciones ilustra los flujos generados en bobinas acopladas magnéticamente, la representación en teoría de circuitos del acoplamiento magnético entre bobinas y cómo determinar los terminales correspondientes. Se ha realizado en el Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza. Dos circuitos se dice que están acoplados cuando intercambian energía. Un ejemplo de ello son las bobinas acopladas magnéticamente de la derecha. Las variables que se presentan en cada uno de ellos no dependen únicamente de los parámetros de sus propios elementos, sino que también dependen de parámetros de acoplamiento o mutuos. Dado un medio magnético lineal, se cumple que el flujo magnético en una sección debido a la acción conjunta de dos intensidades es igual a la suma de los flujos en esa misma sección debido a la acción de cada intensidad considerándolas por separado. Es decir, el principio de superposición se puede aplicar cuando el medio magnético es lineal. El flujo FiSJ es aquel que únicamente atraviesa las espiras de una bobina J y se denomina flujo de dispersión de la bobina J. El flujo IJ es el que abarca una espira de la bobina J debido a la intensidad que circula por una bobina J. En esta animación se muestra una bobina por la cual circula una corriente I1 que crea un campo magnético Fi11, flujo a través de una espira de la bobina 1 debido a la corriente I1. Parte de ese flujo se cierra sobre esa misma bobina sin llegar a otras bobinas y lo denominaremos flujo de dispersión debido a la corriente 1. El resto del flujo creado por la intensidad I1 alcanzará a la bobina 2 de la derecha y ese será el flujo en una espira de la bobina 2 debido a la intensidad I1. Esta sería la situación que tenemos cuando sólo circula corriente por la bobina 1 de la izquierda. Cuando circula corriente sólo por la bobina de la derecha tenemos la siguiente situación. La corriente I2 al circular por la bobina crea un campo magnético y un flujo magnético en la bobina 2 debido a la intensidad 2 que tiene dos componentes. Parte del flujo magnético alcanza la bobina de la izquierda, la bobina 1, sería el flujo en una espira de la bobina 1 debido a la corriente 2. El resto del flujo que genera la corriente 2 sería el flujo de dispersión Φs2, flujo que genera la corriente 2 sin cerrarse, sin ser abrazado por otra bobina más que por ella misma. Cuando coincisten ambas dos corrientes aplicamos el teorema de superposición para obtener los flujos totales. Ahora analizaré el efecto conjunto de las dos corrientes superponiendo los flujos que crean ambas corrientes. El flujo Φ1 es el flujo debido a ambas corrientes I1 e I2 que abarca una espira de la bobina 1. El flujo en la bobina izquierda Φ1 está generado por las dos corrientes y su contribución se puede descomponer en tres componentes. Dos componentes debidas a la corriente verde de la izquierda y la componente restante en color rojo vivo es el flujo en la bobina 1 debido a la corriente roja de la derecha. De las dos componentes debidas a la corriente verde de la izquierda tenemos el flujo de dispersión Φs1 en color verde oscuro. El flujo que crea la corriente 1 y que no se cierra por otras bobinas y el flujo creado por la corriente 1 y que llega hasta la bobina de la derecha, la bobina 2. Ese sería el flujo 2-1. Análogamente, el flujo Φ2 es el flujo debido a ambas corrientes I1 e I2 que abarca una espira de la bobina 2. El flujo en la bobina de la derecha está generado por las corrientes I1 y I2. Su contribución se puede descomponer en tres componentes. La componente en color verde claro es el flujo en la bobina 2 debido a la corriente 1 de la izquierda Φ2-1 y dos componentes debido a la corriente de la derecha, corriente roja, I2. El flujo creado por la corriente 2 que llega a la bobina 1, Φ1-2, está en color rojo claro. Y el flujo de dispersión de la bobina 2, en color rojo más oscuro que es el que crea la corriente I2, el flujo que crea la corriente I2 y que no se cierra por ninguna de las otras bobinas. Aparece el concepto de flujo mutuo Φ2-1 entre las dos bobinas. El flujo mutuo entre las dos bobinas es el flujo debido a ambas corrientes que también es abarcado por las espiras de ambas bobinas. En este caso queda claro que son los dos flujos en colores claros Φ2-1 y Φ1-2 correspondiente a los flujos que tienen dos números diferentes en el subíndice. El flujo mutuo entre las bobinas se denomina Φm y se define como el flujo debido a ambas corrientes I1-1 e I2 que es abrazado por las espiras de ambas bobinas. Antes hemos visto que ese flujo mutuo es la suma del flujo en la espira II debido a la corriente I más el flujo en la espira I debido a la corriente II, estos dos flujos en colores más claros. El flujo en una espira de la bobina I es debido a ambas corrientes, tanto I1-1 como I2, se denota Φ1 y es la suma del flujo de dispersión de la bobina I, Φs1, el flujo de la bobina II debido a la corriente I, Φ2-1 y el flujo en la bobina I debido a la corriente II, Φ1-2. Dicha suma también es igual al flujo de dispersión de la bobina I, Φs1, más el flujo mutuo Φm. El flujo en una espira de la bobina II es debido a ambas corrientes, tanto I1 como I2, y se denota Φ2. Es la suma del flujo de la bobina I debido a la corriente II, Φ1-2, el flujo de dispersión de la bobina II, Φs2, y el flujo de la bobina II debido a la corriente I1, Φ2-1. Dicha suma también es igual al flujo de dispersión de la bobina II, Φs2, más el flujo mutuo Φm. En el análisis de máquinas se suele preferir la nomenclatura de flujo mutuo y de flujo de dispersión Φs1 y Φs2. En el análisis de circuitos se suele preferir la nomenclatura de doble subíndice. Esta transparencia es un resumen de la nomenclatura del flujo magnético en las bobinas acopladas y las relaciones existentes en función de su nomenclatura. La clasificación del flujo se ha obtenido en función de cómo se consideran los flujos magnéticos y en función de las corrientes que lo crean y las regiones espaciales que atraviesan. Al final hay una descomposición preferida en circuitos y otra en máquinas. Relación entre la intensidad I1 y los flujos por todas las espiras de las bobinas. A continuación analizaremos los flujos por todas las espiras de las bobinas cuando sólo circula intensidad por la bobina I. Una corriente que circula por la bobina I crea un flujo que atraviesa una espira de la bobina I, Φ11, que es la suma del flujo que alcanza la bobina II Φ21 y el flujo que se cierra sin alcanzar la bobina II, es decir, el flujo que únicamente se cierra por la bobina I y que se denomina flujo de dispersión Φs1. En esta asignatura se considera que el flujo por cualquier espira de una bobina es el mismo, es decir, en esta asignatura se considera que el flujo se mantiene en todas las espiras de una bobina, que para bobinas de núcleo ferromagnético y de bobinado concentrado es una buena aproximación. El flujo Φ11 atraviesa una espira cualquiera de la bobina I. El número de espiras de la bobina I, que en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, se denomina N1 y es igual a 5 en este ejemplo. El flujo concatenado por el conjunto de espiras de la bobina I es el producto del número de espiras de la bobina por el flujo por una espira y es proporcional a la corriente I, con un coeficiente de proporcionalidad denominado coeficiente de autoinducción de la bobina I, L1. El signo dependerá de la referencia de la corriente I1 y el sentido positivo considerado para el flujo de la bobina I. Por otra parte, en la bobina II tenemos que el flujo que atraviesa una espira de la bobina II debido a la corriente I es el flujo Φ21. Este flujo Φ21 es proporcional a la corriente I1 y si multiplicamos el flujo de una espira de la bobina II por el número de espiras de la bobina II, que llamamos N2, se obtiene el flujo concatenado por el conjunto de espiras de la bobina II debido a la corriente I1, N2 por Φ21. Bajo las simplificaciones de linealidad de este análisis, el flujo por el conjunto de espiras de la bobina II debido a la corriente I1, N2 por Φ21, es proporcional a la intensidad I1, con un coeficiente de proporcionalidad denominado coeficiente de inducción mutua de la bobina II debido a la corriente I, M21. El signo dependerá de la referencia de la corriente I1 y el sentido positivo considerado para el flujo en la bobina II. Relación entre la intensidad I2 y los flujos por todas las espiras de las bobinas. Ahora vamos a estudiar los flujos por todas las espiras cuando circula corriente por la bobina II. Cuando circula corriente I2 por la bobina II, se crea un flujo Φ22 que atraviesa una espira de la bobina II, que es la suma del flujo de dispersión ΦS2, que se cierra únicamente a través de esa bobina, y el flujo que alcanza la bobina II, Φ21. El flujo resultante que atraviesa una espira de una bobina II es la suma de los dos flujos que están dibujados. El número de espiras de la bobina II se denomina N2, y el flujo concatenado por el conjunto de espiras de la bobina II es el producto del número de espiras de la bobina por el flujo de una espira, y es proporcional a la corriente II, con un coeficiente de proporcionalidad denominado coeficiente de autoinducción de la bobina II, L2. El signo dependerá de la referencia de la corriente I2 y el sentido positivo considerado para el flujo de la bobina II. Ahora nos vamos a fijar en la bobina I. En la bobina I tenemos que el flujo que atraviesa una espira de la bobina I debido a la corriente II es el flujo Φ12. Ese flujo Φ12 es proporcional a la corriente I2. Si multiplicamos el flujo de una espira de la bobina I por el número de espiras de la bobina I, que llamamos N1, se obtiene el flujo concatenado por el conjunto de espiras de la bobina II debido a la corriente I2, N2 por Φ12. En materiales lineales, este flujo es proporcional a la intensidad I2, con un coeficiente de proporcionalidad denominado coeficiente de inducción mutua de la bobina I debido a la corriente I2, M12. El signo dependerá de la referencia de la corriente I2 y el sentido positivo considerado para el flujo de la bobina I. En las bobinas consideradas en esta asignatura, los dos coeficientes de inducción mutua M12 y M21 tienen el mismo valor. Terminales correspondientes. Determinación del signo en las ecuaciones. Cuando tenemos dos bobinas acopladas, tenemos que determinar el signo que aparecen en las ecuaciones que relacionan las variaciones de corriente con las tensiones en los terminales de las bobinas. Una opción es dibujar las bobinas acopladas en representación espacial y dar también referencias para los flujos, lo cual es bastante engorroso. Otra opción es utilizar el concepto de terminales correspondientes. Son aquellos que cuando las corrientes entran por los terminales correspondientes de cada par de bobinas acopladas, crean flujos magnéticos que se cierran en el mismo sentido, es decir, se refuerzan. O dicho de otra manera, cuando las corrientes entran por los terminales correspondientes, los campos magnéticos y los flujos se suman o refuerzan. Esta configuración también se denomina magnetizante. Por linealidad, los campos magnéticos y los flujos también se suman si ambas corrientes salen por los terminales correspondientes a la vez. Ahora bien, si una corriente entra por un terminal correspondiente y la otra corriente sale por el otro terminal correspondiente, una entra y la otra sale, los campos magnéticos y los flujos se restan, tendiendo a desmagnetizar el núcleo magnético. En las bobinas de la esquina inferior izquierda, aplicando la regla de la mano derecha del sacacorchos, vemos que cuando la corriente I1 recorre la bobina de la izquierda, tal como está la referencia y la parte punteada que está detrás de la pantalla, tendríamos que la regla de la mano derecha del sacacorchos nos indica que crearía un flujo hacia abajo que al cerrarse por la otra bobina describiría una trayectoria antihoraria. Si hacemos lo mismo con la corriente II, vemos que cuando entra por el terminal de arriba, crea un flujo hacia arriba que se tiende a cerrar por la otra bobina también en sentido antihorario. Cuando la corriente entra a las bobinas por los terminales superiores, crean flujos que se cierran en el mismo sentido, sumándose. Por ello, los terminales superiores I y II se consideran correspondientes y se marcan con el mismo símbolo, que aquí hemos utilizado dos puntitos rojos. En otras palabras, se coloca el mismo símbolo por donde tiene que entrar la corriente en las bobinas para generar flujo que se cierre en el mismo sentido. En esta transparencia hemos considerado los flujos en sentido antihorario desde el punto de vista de espectador. Este sentido es relativo porque, visto desde detrás de la pantalla, ese sentido sería el horario. Nótese que hubiéramos obtenido los terminales correspondientes inferiores, es decir, I' y II', y serían estos dos los terminales correspondientes, si hubiéramos considerado el flujo en sentido contrario. Por tanto, en las bobinas acopladas de la izquierda tenemos dos alternativas, o elegir los terminales I y II como terminales correspondientes al flujo antihorario visto desde el espectador, o bien elegir los terminales I' y II' como terminales correspondientes al flujo horario visto desde el espectador. Ahora vamos a ver otro ejemplo. En las bobinas de la esquina inferior derecha vemos que la bobina I está arrollada igual que la de la izquierda, pero la bobina II está arrollada en sentido contrario. Para que la bobina I crease flujo en sentido antihorario, es decir, hacia abajo para que luego se cierre en sentido antihorario por la otra bobina, la corriente debería entrar por el terminal superior o I. Para que la bobina de la derecha cree flujo que se cierre en sentido antihorario, la corriente ahora tiene que entrar por el terminal inferior o II'. Cuando la corriente entra a las bobinas por los terminales I y II', crean flujos que se cierran en el mismo sentido. Por ello, los terminales I y II' son terminales o se consideran terminales correspondientes al flujo en sentido antihorario y se marcan con el mismo símbolo, en este caso otra vez puntos de color rojo. En otras palabras, se coloca el mismo símbolo por donde tiene que entrar la corriente en las bobinas para generar flujo que se cierre en el mismo sentido, sumándose. Nótese que si hubiéramos obtenido los terminales correspondientes I' y II' si hubiéramos considerado el flujo en sentido horario. Por tanto, en las bobinas acopladas de la derecha tenemos dos alternativas. Elegimos los terminales I y II' como terminales correspondientes al flujo antihorario o bien la otra opción que no está marcada sería elegir los terminales I' y II' como terminales correspondientes al flujo horario. Vamos a deducir a través de la ley de Faraday-Lenz la relación entre la variación temporal de los flujos y las tensiones o fuerzas electromotrices que aparecen en las bobinas acopladas. Antes, hemos visto que el flujo en una espira de la bobina I, Φ1, es la suma del flujo I1 creado allí por la corriente I y del flujo I2 creado allí por la corriente II. Análogamente, el flujo en una espira de la bobina II es la suma del flujo II2 creado allí por la bobina II, por la corriente II y del flujo II1 creado allí por la corriente I. Si la primera igualdad la multiplicamos por el número de espiras N1 que es una constante que se fija en el proceso de fabricación de la bobina I y además derivamos respecto al tiempo tanto la parte izquierda como la parte derecha obtendremos la tercera expresión. Si la segunda igualdad la multiplicamos por el número de espiras N2 fijado durante la fabricación de la bobina II y además derivamos respecto al tiempo tanto la parte izquierda como la derecha obtendremos la cuarta expresión La ley de Faraday-Lenz nos indica que la fuerza electromotriz que tenemos en una bobina es la variación del flujo total concatenado por la suma de las espiras de la bobina que precisamente son las expresiones tercera y cuarta La tensión U1 es N1 por la variación del flujo 1,1 creado por la variación de corriente I1 más N1 por la variación del flujo 1,2 creado por la variación de corriente I2 Como antes hemos indicado que estos flujos eran proporcionales a las corrientes I1 y I2 se obtienen las expresiones en función de los coeficientes de autoinducción e inducción mutua y las variaciones de las corrientes Lo análogo se puede obtener para la tensión U2 que será proporcional a los coeficientes de autoinducción e inducción mutua y a las variaciones de las corrientes Al final obtenemos las ecuaciones de la esquina inferior derecha donde se ha incluido un signo doble en los términos porque su carácter positivo o negativo dependerá de cómo estén definidas las corrientes las tensiones y los terminales equivalentes Por último, indicar que generalmente se cumple que M1,2 es igual a M2,1 es igual a un coeficiente de inducción mutua que es compartido en los sistemas con materiales magnéticos lineales No te olvides No te olvides No te olvides No te olvides Gracias.